Mira, aquí en la capital las mujeres se sientan más seguras en las calles, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública, la percepción de seguridad aumentó 101%. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que desde el 2019 se han puesto más de 73 mil cámaras de vigilancia y 27 mil botones de auxilio conectados al C5. Además, 1,120 kilómetros de senderos seguros y hay mayor vigilancia en el transporte. Andrés Layú, secretario de Movilidad, también destacó que los conductores del transporte público están siendo capacitados para que en caso de acoso sexual ellos mismos atiendan la situación.